Y saludamos a María del Rocío Baños, Lara. Ella es doctor en Ciencias Biomédicas y profesora investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. ¿Cómo le va, doctora? Con usted vamos a hablar sobre el regreso a la nueva normalidad que el otro día en este programa nos decía una experta en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México que no se debe de llamar nueva normalidad, porque si es nueva, no es normal. No sé usted qué piensa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos preparándonos para regresar a laborar. Esto de la nueva normalidad es un concepto un poco filosófico, que sí, ciertamente no suena bien, pero bueno, llamémosle regresar a laborar con nuevas condiciones de trabajo. Eso sí, porque sí va a ser todo distinto, ¿no? Desde la forma como tenemos que manejarnos cada uno de nosotros en la vida diaria y las distintas cosas que ahora tenemos que hacer a la raíz de esta pandemia. ¿Cómo está usted, doctora, allá en Puebla? ¿Todo bien? Pues todo bien. Afortunadamente yo tengo la posibilidad de quedarme en casa trabajando. Desde aquí damos clases, desde aquí tenemos las reuniones, desde aquí continúo mi investigación. Pero sí tenemos que estar pensando ya cómo vamos a hacer para cuando nos den la luz verde para regresar a nuestros lugares físicos de trabajo y a involucrarnos con toda la actividad cotidiana. Que todavía, entiendo, en Puebla falta mucho para eso, ¿no? Y depende mucho, como han dicho las autoridades, tanto locales como federales, depende mucho del semáforo. Si está en rojo, pues evidentemente no se puede regresar al trabajo cotidiano, ¿no? Es correcto. Todavía estamos en espera que nos digan si la ciudad, bueno, Puebla y en general todas las ciudades, vamos a tener ya las condiciones como para pensar que estamos en un ambiente sanitario adecuado como para salir a la calle y evitar la posibilidad de contagio. Esto no creo que vaya a ocurrir pronto porque todavía estamos teniendo cada día más casos, cada día más casos. En el momento en que empecemos a dejar de tener casos nuevos, ese será el momento para empezar a pensar que podemos tener menos posibilidad de contagio. Y esperemos a que las autoridades sanitarias nos indiquen cuándo va a ser eso. Oiga, doctora, ayer se manejó, antier y ayer se manejó una nota muy importante que dio mucha esperanza a muchísimas personas en todo el mundo, con la aparición supuesta o una aparición de una vacuna que ya está muy desarrollada y que se hizo en la Universidad de Oxford y que Estados Unidos patrocinó también y que tiene que ver con esta vacuna que ya está en una situación que ya se puede aplicar en seres humanos y que dicen que para el mes de agosto, septiembre, ya la pueden distribuir a nivel mundial. ¿Esto será cierto? Bueno, yo he estado siguiendo algunos trabajos de vacunas. Sé de una vacuna que se desarrolló en Oxford, que hasta donde yo entiendo, estaba lista ya para pasar a un grupo mayor de personas para su evaluación. Hasta ahorita me parece que eran ocho personas las que se habían evaluado. Iban a incrementar el número de personas para conocer qué resultados tenía esta vacuna. Y bueno, pues el tiempo no se puede acelerar. Hay que esperar que pase el tiempo y ver qué resultados puede tener esta vacuna. Y si en realidad va a ofrecer una protección y la protección va a ser eficiente, efectiva y que no va a haber efectos negativos después de la aplicación de esta vacuna. Eso es muy importante y por eso es que las vacunas llevan su tiempo, porque hay que esperar a ver que no haya cosas que vayan a causar más daño que la prevención que se pretende ofrecer. Doctora, ¿se habla de una sola vacuna o la necesidad de que sean varias las vacunas para combatir la enfermedad? Bueno, hay varios tipos de vacunas que se están evaluando. Alrededor del mundo hay más de 90 tipos de vacunas que se están trabajando por diferentes grupos académicos y diferentes grupos farmacéuticos. Hay de diferentes tipos vacunas que están basadas en virus, se les llama atenuados, vacunas que están basadas en proteínas, ciertas partes del virus, vacunas que son de ácidos nucleicos, que pueden ser de una copia del material genético del virus o de una copia ADN o del propio tipo de ARN que tiene este virus. Hay diferentes vacunas, estamos como en una carrera, bueno, están los grandes grupos como en una carrera a ver qué vacuna va a ofrecer el mejor resultado sin efectos negativos. Y bueno, hasta ahorita es muy prematuro decir que una vacuna va a funcionar mejor que otra. Tenemos que esperar a que se cumplan los tiempos de los ensayos y evaluar los resultados. Ahora, doctora, nos están preguntando a través de las redes sociales esta situación que mencionó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y nos preguntan por qué él dijo que las pruebas serológicas que detectan la respuesta inmunológica, pues no siempre son seguras. ¿Por qué? Bueno, hay dos tipos de pruebas que se han hablado desde el principio de la pandemia. Una está dirigida, que es la que se hace hoy en día, está dirigida a buscar partes del genoma del virus. Con eso lo único que yo sé es que yo tengo virus replicándose dentro de mi organismo. Esas son las pruebas de PCR que ya todo el mundo conoce, ya son famosísimas. Las otras pruebas, las pruebas serológicas, se basan en buscar anticuerpos que se producen contra el virus que me causó la infección. Esas pruebas serológicas pueden ser un poquito engañosas porque a veces no son tan fieles en la detección de los anticuerpos y pueden dar resultados falsos positivos o falsos negativos. Sé que se están emitiendo constantemente los comunicados de las farmacéuticas y de las compañías que dicen esta prueba ya se hizo en tantas, tantas personas. Resultó con un alto nivel de eficiencia, de especificidad y de sensibilidad. Entonces, esas se pueden considerar como confiables. Entonces, lo malo es que si hay como 85% de sensibilidad y de especificidad, bueno, pues hay posibilidades de que uno de cada diez o más, más pruebas, más de una de cada diez pruebas me estén detectando un resultado falso positivo o un falso negativo. Por eso es que son riesgosas. Por eso son riesgosas. Entonces, pues hay que atenernos a lo que dice el doctor Hugo López-Gatell. Pero entre más pruebas haya, es mejor la posibilidad de combatir al COVID-19 con menos defunciones, ¿no? Y menos contagios. Sí, bueno, pues lo ideal sería que todos pudiéramos hacernos una prueba. El problema es que esas pruebas tendrían como un cierto límite de vigencia, porque si yo me hago una prueba y resulto negativa, salgo a la calle y me contagio mañana, pues ese resultado de la prueba ya carece de sentido, porque entonces mañana ya estará infectada, tendría que hacerme otra prueba el día de mañana para saber que no estoy infectada. Entonces, ojalá pudiéramos hacernos todas las pruebas, pero tendríamos que estarnos haciendo las pruebas por lo menos cada quince días, toda la población, para ver en qué momento estamos cachando la infección. Muy bien, doctora. Pues yo le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Es María del Rocío Baños, Lara, doctora en ciencias bioquímicas y profesora investigadora de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.